hola bienvenido o bienvenido de nuevo a este nuevo capítulo de nuestro curso sujex service de ex en esta ocasión vamos a ver lo que son los campos personalizados en el vídeo anterior vimos por primera vez cómo radicar una solicitud que fue dando clic en el botoncito del lápiz cabe resaltar que ese es un formulario estándar pero nosotros podemos crear y asociar más campos personalizados a ese formulario independiente por proyecto así que vamos a crear unos dos campos personalizados para nuestro proyecto vamos a ingresar a campos personalizados vemos que en este momento no tenemos ninguno vamos a crear un nombre por ejemplo número inventario vamos a agregarlo ahora después de haberse agregado podemos definir el tipo de campo si es una cadena si es numérico si es flotante si es enumeración que una lista desplegable si es un correo electrónico si es una casilla de verificación un checklicks es una lista si es una selección múltiple si es una fecha o un botón radio te invito a que pruebes cada uno de ellos en este momento vamos a hacer lo que es numérico y lo que es enumeración el primero número inventario numérico valores posibles valor predeterminado estos valores posibles afecta principalmente cuando es enumeración es por eso que no es requerido valor predeterminado si queremos que tenga valor predeterminado en este momento no nos interesa si queremos utilizar expresiones regulares para obligar al usuario que solamente escriba ciertos tipos de caracteres lo podemos hacer el nivel de acceso para que se pueda ver el usuario ver el campo realmente entonces el usuario debe tener un nivel de acceso espectador para que pueda ver el campo normalmente recomendamos que solamente sea el informador y el acceso de escritura quien puede cambiar este este campo personalizado o sea el valor dentro del caso o el valor dentro del ticket acceso de escritura se lo vamos a dar al especialista la longitud mínima que va a tener el campo la longitud máxima que va a tener el campo para no afectar de pronto que el usuario escriba más caracteres de los permitidos normalmente un inventario no pasa a los 12 caracteres después si lo añadimos o no lo añadimos al filtro que se va a ver evidenciado acá en este menú ver solicitudes a este filtro cuando generemos búsquedas en ese momento no nos interesa ver ese apartado como es un valor aleatorio que mantiene cambiando no lo recomendamos que se añada ya que pueda afectar el rendimiento de la mesa de servicios mostrar al reportar solicitudes significa que cuando reportemos una solicitud si se me muestra mostrar al actualizar solicitudes cuando estamos editando una solicitud si se me muestra ese campo para que pueda editarse lo mismo mostrar al resolver y mostrar al cerrar las solicitudes y acá le colocamos la exigencia de diligenciar el campo si es requerido para el reportar si es requerido para actualizar si es requerido para resolver y si es requerido para cerrar dependiendo del tipo de campo que hayamos definido y dependiendo de la prioridad y urgencia del tipo de campo y si es estrictamente necesario podemos colocar el requerimiento sea que sea requerido nuestra recomendación es que estos campos personalizados normalmente la gran mayoría son requeridos vamos a dar clic en la parte superior donde dice actualizar campo personalizado volvemos a ingresar al campo personalizado y en la parte inferior podemos definir a qué proyecto le pertenece ese campo personalizado vamos a seleccionar el proyecto mantenimiento la secuencia hace referencia al orden en el cual va a aparecer el campo personalizado dentro del ticket normalmente recomendamos empezar en valores de a 10 o de decenas 10 20 30 40 50 60 y así sucesivamente por si se llega a presentar la necesidad de un campo personalizado nuevo que deba estar dentro o en el medio algunos otros campos personalizados sea mucho más fácil ubicarlos más adelante en el siguiente campo personalizado que vamos a crear vamos a hacer un ejemplo esta es una manera de agregar un campo personalizado un proyecto se me olvidó darle clic en vincular proyecto nuevamente mantenimiento 10 10 y vamos vincular campo personalizado esto ya está asociado al proyecto mantenimiento si vamos a reportar una solicitud vamos a darnos cuenta que ya tenemos un nuevo campo independiente de los proyectos vemos que nos vamos para el proyecto implementaciones no existe ese campo tampoco para el de desarrollo porque porque todos los proyectos no son iguales algunos proyectos pueden exigir información adicional otros no así que depende de los requerimientos que tenga cada una de las áreas o cada uno de los proyectos o cada uno de los clientes vamos a volvernos a campos personalizados en esta ocasión vamos a crear un campo en numeración vamos a colocarle ciudad un ejemplo suponiendo que nuestra área de soporte y el área de mantenimiento en otras nuestra empresa tenga diferentes ciudades esto es otra forma de definirlo por qué porque podemos tener el área de mantenimiento cierto y cada una cada área de mantenimiento tiene una ciudad o en su efecto una ciudad mantenimiento eso depende nuevamente lo recalco depende del orden que yo haya definido inicialmente en la mesa de servicios en ese momento por mi gusto he colocado que el campo ciudad esté dentro del proyecto mantenimiento vamos a colocar en ese momento en numeración y vamos a colocar los valores posibles empezamos con una tubería o es la el palito en el cual se encuentra en la parte izquierda del número uno escribimos el nombre otro palito que significa esto eso es un campo vale eso es una lista desplegable esto va a ser uno de los valores que va a tener lista desplegable porque empezamos con un porque acá a la izquierda no hay nada significa que el campo personalizado siempre empezar vacío bogotá medellín y cali no lo terminamos con un palito porque porque al final no necesitamos un espacio en blanco nuevamente seleccionamos el nivel de acceso como es una numeración como es una lista desplegable los campos no son variables no cambian así que podemos añadir al filtro ahí sí se recomienda decimos que se muestren todos y que sea requerido para el reporte y para todo el resto y le vamos a actualizar campo personalizado en este momento como desconozco el orden de los campos que tiene el proyecto mantenimiento suponiendo que desconozco que cantidad de campos en el departamento de mantenimiento o el proyecto de mantenimiento que te debo de hacer ingreso al proyecto mantenimiento y vamos a evidenciar que acá tenemos los campos personalizados y acá está la secuencia el orden en el cual aparece así que ahora vamos a seleccionar ciudad y añadir este campo personalizado por defecto se me agrega con el valor cero y se organiza si todos son ceros se organiza en orden alfanumérico así que para cambiar este orden que se me aparezca después del número de inventario tengo que darle un valor mayor pero antes de hacerlo quiero mostrarte como efectivamente aparece antes del número de inventario y aparece en las ciudades que hemos definido ahora quiero que esta ciudad me aparezca después del número de inventario para eso solamente le damos un valor de 20 y vamos a actualizar el proyecto vamos hasta arriba y vamos a actualizar al proyecto vamos a actualizar este reporte vamos a hacer acá un segundo vamos a evidenciar que se hayan aplicado los cambios no, se me olvidó 20 lo lamento es acá actualizar continuar listo, ahí ya está el valor 20 listo bueno, vamos a mirar nuevamente y efectivamente aparece después del campo personalizado número de inventario a continuación vamos a ver nuevamente campos personalizados pero esta vez vamos a activar un plugin el cual nos va a permitir crear campos personalizados enlazados así que nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el siguiente vídeo listo listo listo